Los suaves son los dulces típicos de Mazatlán y un producto 100% sinaloense y mexicano. Estos malvaviscos de coco y vainilla con textura colchonada, por décadas han encantado al paladar de los mazatletos y todos los turistas que visitan estas hermosas playas, quienes no pueden evitar llevarse una o varias bolsas de recuerdo a sus tierras de origen. ¿Pero qué son estos famosos suaves? ¿Cuál es su historia y dónde podemos conseguirlos? Quédate en este video donde te contaremos todo lo que tienes que saber sobre este el que es considerado el dulce tradicional de la perla del pacífico. Los suaves de Mazatlán. Y como muchas historias comienzan en una casa, con la familia García, que por más de 70 años han guardado celosamente la receta de estas delicadezas. Fue de la mano de Salvador García y Clara García quienes acuñaron la fama que hoy gozan estos dulces típicos. Cuenta la historia que don Salvador heredó la receta de su antiguo jefe, el señor Ramírez, quien tenía una receta casera para la elaboración de malvaviscos. Sin embargo, el señor Ramírez al tiempo falleció y el secreto de su receta quedó en las manos de su trabajador, Salvador García. Salvador y su familia comenzaron la elaboración de dulces y malvaviscos, pero fueron los suaves los que opacaron al resto de los productos, ya que a diferencia de otros bombones, este era muy acolchonado, como si fuera una almohada. De ahí su popular nombre de suaves. Además de contar con coco recién rallado, un producto que abunda en el sur de Sinaloa y le da ese toque tropical a estos dulces. Hoy en día la receta ha pasado a sus descendientes, quienes han diversificado el producto, creando distintas marcas y ayudándolo a que los suaves lleguen a muchos lugares de México y el mundo. Su elaboración y empaquetado aún se realiza a mano, 100% artesanal, como se realizaba hace más de 70 años. Los suaves son fáciles de encontrar en Mazatlán. Puedes comprarlos en distintos puestos del mercado municipal, en tiendas de autoservicio o distribuidoras que están a lo largo del puerto. Y gracias al ingenio de sus productores, ahora se pueden encontrar distintas variaciones de suave, como lo son sus sabores de café, nuez, frutos rojos, chocolate y hasta en sándwich de galleta. Pero el favorito de muchos sigue siendo el tradicional, el de vainilla con coco. Su fama los ha llevado a que estos productos se vendan ya en distintos estados de la República Mexicana, e incluso se puede pedir en distintas tiendas en línea como Amazon o Mercado Libre. Si aún no conoces los suaves de Mazatlán, te estás perdiendo de uno de los mejores dulces regionales que hay en México. La próxima vez que visites Mazatlán o que algún conocido vaya al puerto, no olvides encargar una bolsa de suaves, ya que es como comerte un pedacito de nube con sabor a coco. Dale like si te gustó esta publicación y no olvides compartir este video.